En solo 10 meses aumentó el número de tomas clandestinas detectadas en el país. De enero a octubre, 12.581 perforaciones en ductos de petróleos mexicanos Pemex fueron detectadas un 21,4% más que todas las tomas clandestinas que hubo en 2017, que fueron 10.363, en siete estados es donde se concentra 80% de tomas clandestinas en el país. Entidades donde incluso la violencia ha arreciado durante 2018 y por ello las autoridades locales vinculan el aumento de la Violencia con el aumento en el robo de hidrocarburo Sociedad regulariza en abasto de gasolinas en Guanajuato de acuerdo con él Reporte de tomas clandestinas 2018 de Pemex Hasta octubre de este año, Puebla ocupa el primer lugar con 1815 perforaciones en ductos, 372 más que las que fueron detectadas durante todo 2017, Hidalgo escaló del cuarto al segundo lugar, al 3 de enero a octubre de este año, 1726 tomas clandestinas, 662 más que las registradas en 2017, Guanajuato abandonó el primer lugar y cayó al tercer lugar, con 1547 tomas, sin embargo mantiene el mismo ritmo que tenía En 2017, cuando cerró con 1852 tomas, Veracruz es otro de los estados que más ha sido golpeado por Este delito ya que han sido detectadas 1.368 perforaciones en ductos, 352 más de las detectadas durante el año Anterior, el Estado de México es otra entidad donde las tomas clandestinas han ido en aumento y según el reporte De Pemex de enero a octubre de este año fueron detectadas 1.268 tomas clandestinas cuando en todo el año Pasado habían sido detectadas 976, Jalisco es un ejemplo de cómo el robo de hidrocarburo aumentó en 2018 El año pasado Esta entidad tuvo 530 tomas clandestinas, mientras que de enero a octubre han sido detectadas 1.263 tomas clandestinas Es decir, un aumento de más de 138%, solo 7 estados no tienen tomas clandestinas y son Baja California, Colima, Campeche, Guerrero Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas, pero esto es debido a que por esas entidades no pasan ductos de Pemex Justicia No solo es huachicoleo, empeora en Puebla clima de negocios pérdidas millonarias para Pemex Según el estudio, el robo de combustible Asalto a la nación, el estimado de pérdidas que petróleos mexicanos tiene al año por concepto del huachicoleo oscila los 30.000 millones de pesos Pero no solo eso, el documento indica que tapar una toma clandestina no es cosa Sencilla, pues puede tomar hasta 24 horas continuas de trabajo y donde Pemex invierte entre 120.000 y 140.000 Por reparar un ducto picado por una toma ilegal de hidrocarburo ¡Suscríbete al canal!